Música Yo voy a explicar los errores que se deben evitar al realizar un póster científico. Uno de los más comunes es utilizar un texto difícil de leer. Para contrarrestarlo, asegúrate de que la letra sea clara y legible. Otro error frecuente es sobrecargar el póster con información. Es importante evitar la saturación visual, permitiendo que los elementos clave sean fácilmente identificables. Otro error es una mala disposición de la información, ya que dificulta la comprensión del lector. Por ello, es esencial estructurar el contenido de manera clara y coherente, facilitando la comprensión del mensaje. Además, es importante evitar el uso de efectos que distraigan la atención del espectador. Opta por un diseño limpio que resalte la información de manera efectiva. Por último, es fundamental revisar el póster en busca de posibles faltas de ortografía y errores gramaticales. Una presentación impecable contribuirá a transmitir una imagen profesional y cuidada, mejorando la percepción de tu trabajo por parte del público. Muchas gracias. Gracias.